Les vamos a contar un incendio en unas viviendas en Lleida, ¿no? En Lleida, en Lleida. Es lo mismo Lleida que Lleida. Bueno, sí, concretamente. Porque ser amables, evidentemente, es en Lleida, pero podemos decir New York, podemos hablar también en otro idioma. Cierto, yo es que me he quedado con Lleida, es lo mismo, es lo mismo.